Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ir a ver el gran derbi madrileño Atlético de Madrid contra Real Madrid en el Civitas Metropolitano Un estadio espectacular y con una capacidad de más de 70.000 personas Y no solo eso, porque también vamos a tener la oportunidad de conocer a algunos jugadores del Atlético de Madrid como al increíble Chris Mann Y lo más importante, os tenéis que quedar hasta el final del vídeo para no perderos absolutamente nada Y en esta aventura no vamos a estar solos porque también se viene con nosotros ¿Estamos listos entonces? ¿Estamos preparados? Estamos listos para el primer derbi Se gana Vamos a ganar Creo que el Madrid va a ganar 1-2 Se viene experiencia única, inolvidable Vamos a ello Me acabo de encontrar con unos seguidores muy majos y les voy a preguntar, ¿porra para el partido? 2-0 para el partido Uff, 3-0 Van fuertes, se van confiados Esperemos que ganen Vamos a tope chicos Se gana Estamos por aquí con Lucía que viene de infiltrada ¿Por qué no has venido con la camiseta del Madrid? Porra para el partido Había dicho que hay agujitos Creo que va a ser un 1-2 para el Real Madrid Eso no va a pasar, va a ganar el Atlético Mucha suerte Que gane el mejor Nos vemos en la salida cuando gane el Atlético de Madrid ¿Quién ganó hoy el partido? Real Madrid, obviamente ¿Cuánto? 1-0 1-0, tranquilito El caso ganar, el caso ganar Nos toca entrar por la puerta 27 y a ver lo que pasa con este hombre Tengo hype, ¿le dejarán entrar? ¿Sí o no? Necesitamos ganar, por favor Va a pasar el primero y a ver lo que pasa Ojito que se viene, lo van a chequear, ahí lo tenemos Le dejarán pasar No me lo creo Le hace quitarse la cochila, pinta feo No me lo creo, chicos Ha pasado, ha pasado No me lo puedo creer ¿Queréis saber una cosa? ¿Y qué? Porque el ideal me dice, el segurata Vamos, que ya hagamos Vamos Esto no puede ser real Vamos a buscar donde nos sentamos Y vamos a reaccionar al campo Dios mío Qué preciosa idea se ve desde aquí fuera ¿Reaccionamos ya? Vamos, vamos, por favor Vamos a por ellos Tengo mucho hype Vamos a ir juntitos Vamos a... Dios, espérate Tierra los ojos 3, 2, 1 Por aquí tenemos el Civitas Metropolitano preparándose para el Gran Delicioso Qué espectacularidad, no sé ni lo que estoy diciendo El otro campo, opiniones, ya se ve espectacular Dios, ¿y de noche? Guau, guau, cuando empiece el partido va a ser una locura De verdad que estoy flipando Ojalá sentarme ahí abajo en primera fila Pero no, chicos, porque tenemos la entrada más barata Y espero que no nos sentemos ahí arriba encima del contador A ver cómo son nuestros asientos Y vamos a puntuar Rápido, rápido Tenemos que encontrar el sector 213 Están a punto de salir los jugadores A ver si nos da tiempo a ver todo TH tiene mucho hype Y creo que, chicos, estamos llegando Vamos, vamos, tenemos que darnos prisa Lo hemos encontrado Por aquí lo tenemos Sector 213 La verdad que no se ve mal Pero a ver qué asientos nos han tocado Nos ha tocado la fila 5 por ahora Parece que vamos a poder disfrutar bien del partido Yo creo que nos han tocado asientos bastante buenos A pesar de que tenemos una entre las baratas Así que vamos a bajar por estas escaleras de aquí Están saliendo los porteros Finalístico de Madrid Ahí los tenemos Llegamos a tiempo Vamos Fila 10, fila 9, fila 8, fila 7, fila 6 Y aquí tenemos nuestra fila La número 5 Ojito, porque si bajamos un poquito más por aquí Llegamos a la zona top del estadio Donde hay mucho más asientos más cerca del estadio Pero bueno, serán mucho más caros Hoy nos toca ver el derbi Entrada barata Y por aquí tenemos nuestros asientos Asiento 17, asiento 18 Y la verdad que nada mal, ¿eh? Tenemos el estadio justamente enfrente Yo creo que vamos a poder disfrutar de este partidazo bastante bien Vamos a ver el estado del asiento que nos ha tocado La verdad que nada mal Asiento de plástico No nos podemos quejar Vamos a sentarnos Uff, parece que está duro Pero es bastante cómodo Se ve todo perfecto Todo bastante despejado Y estas van a ser las vistas que vamos a tener para el derbi Turno de CH con la camiseta del Real Madrid Opina del asiento Por el momento A ver, voy a sentarte Voy a sentarte Ojo No está mal, ¿eh? Me parece espectacular la visión que tenemos Para hacer la entrada más barata Cuando sentar el ojo, ¿eh? Entrada barata ¿Y qué tenemos, ojo? Tenemos en el corner Vamos a poder ver a Belli Para sacar los corners Aquí directo O sea, lo tenemos aquí, ¿eh? Qué locura A veces salen ya los jugadores del Atlético de Madrid Y del Real Madrid Y ahora sí salen los jugadores del Atlético de Madrid Ahí tenemos a toda la plantilla Uff, ahí estoy viendo a Griezmann, ¿eh? 100 por ciento Y Griezmann marca gol No, va a meter Belli El partido va a quedar 1-2 a favor del Madrid ¡Mirales los jugadores del Real Madrid todo el mundo pitando! Ahí los tenemos Ciudad del equipo Ahí los tenemos Uff, escribiendo a Modric Ahí está Literalmente todo el estadio pitando ¿Algo que opinar? Obviamente es el estadio del Atlético Tocará que les piten Pero cuando ellos vengan al Bernabéu Es lo que hay Ojo como Vinga ¡Uuu! Buen cañón, ¿eh? Ojo a Belli Controla Vamos ¡Uuu! Ay, este tío no falla una Es espectacular Van a salir ya los jugadores Para que empiecen el derri Y antes de nada Vamos a esperar Cuánto nos ha costado la entrada Muy atentos Porque el precio es de nada más y nada menos que 130 euros Yo creo que nada más Y yo le doy el aprobado Yo también, ¿eh? Se ve bastante bien Ahora sí Esto empieza ya ¡Yo, mirad qué guapo! ¡Yo, qué guapo! ¡Ay, no es cierto, ¿eh? ¡Qué guapada! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto empieza ya, chicos Esto empieza ya Mirad la que tienen montada los ultras del Atlético de Madrid Increíble Todo el mundo aplaudiendo ¡Todo el mundo aplaudiendo! ¡Ale! 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 Ya ahora sí, 3, 2, 1, ya ahora sí, empiezo el partido, ¡vamos! Celia, eh, Celia, 1-6-7-H, va a acabar vivo después del partido, tengo miedo. Primera ocasión para el Atleti, ¡oh, lo que le acabo de hacer! Vamos Griezmann, antes está muy fuerte el Atleti, ¿se marcha el corner? ¡Bien! 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 O en el primer clásico, ahí tenemos a la bestia, Griezmann, ¡vamos, vamos! ¿Cole o la falla? En la falla, obviamente, obviamente en un corner el Atletico no está acostumbrando a meter el corner. Sería épico que hubiera un gol. ¿Vamos? ¡Ay, que mal, por favor! ¡Ojo! Segunda oportunidad, F en el, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se vuelve loco el estadio! ¡Se vuelve loco! ¡Vamos, Atleti! ¡Vamos! Empieza bien la cosa. Minuto, no sé ni qué minuto es. Minuto 5. 0-1. O sea, 1-0. ¿Otro el Atleti? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Está demasiado fuerte el Atlético, ¿eh? Se viene 3-0, ¿eh? Ojito, Griezmann. Vamos. ¡No me lo creo! ¿Cómo no marcan ahí? ¡Ojo! A esto del segundo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Primeros 10 minutos de partido. ¿Cómo ves al Madrid? Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal. Falta muy peligrosa para el Madrid. Mirad dónde está el balón y mirad dónde está el portero. Por favor, vamos a Alaba, por favor. ¿Hay gol o no hay gol? Que no sé lo que va a hacer Alaba. Creo que la va a tirar, ¿eh? Creo que va a tirar para adentro. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Iba buena, iba buena, iba buena! No iba mal, pero la despejó la barrera del Atlético. ¡Ojo al Atlético! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién acaba de hacer? Están humillando al Madrid, literalmente. Están haciendo con ellos lo que quieren. ¿Otro? No creo, ¿no? ¡No! ¡Ojo más! ¡Está bien! ¡Está matando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Es tu colega del Real Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad que el Atlético está jugando muy, pero que muy bien y a la hora de defender, increíble. Creo que puede llegar al tercero. ¿Qué podría venir el primero para el Real Madrid? Por favor, el primero y remontamos, sí que lo tengo claro. Borner muy peligroso. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Qué parada, chicos! ¡No lo puedo creer! El Real Madrid ha sido perfectamente el 2-1 para el Madrid. Era esa, ¿eh? La han tenido y no la han aprovechado nunca. No creo el tercero, ¿no? No creo que sea el tercero. ¡No! ¡Vaya mano, que acaba de sacar! ¡Dios mío, cómo está el Atlético! Esto va a ser un espectáculo, chicos. ¡Qué partidazo! ¡Vamos! 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 Aquí lo celebran y yo celebro yo solo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Este tío está loco. 2-1 se pone el partido. Han marcado. Nadie ha gritado. Menos el hombre de la noche. Pero me da igual. ¡Me da igual! Se lo van a cargar, ¿eh? Se pone interesante el partido. Vamos, vamos. Os lo dije. El Madrid siempre pierde así y acaba ganando. Os lo dije. Corre el peligroso para el Madrid. Tengo miedo. Ojito que se puede venir el empate antes del descanso. Ojito. La centra. Ojito que la centra. La centra. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está anulao! ¡Está anulao! ¿Fuera de juego? ¿No lo ha metido? ¿Fuera de juego o lo ha metido? ¿Qué ha pasado? Creo que hay revisión, ¿eh? No me lo puedo creer. No, es fuera de juego. ¿Fuera de juego? ¡Fuera de juego! No me lo puedo creer. No me lo creo. No, creo que está revisando todavía, ¿eh? Y vuelven a parar el partido. ¿Qué está pasando? Lo están revisando, lo están revisando. ¿Qué es esto? ¿Fuera de juego? ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Vale! ¡Que siga el partido! ¡Fuera de juego! ¿Qué está pasando? Están muy rayados, ¿eh? Y se acaba la primera parte. 2-1 para el Atlético de Madrid. Vaya primera parte. Ha habido de todo. Casi se pelean hasta los jugadores. En la segunda se puede liar todavía más. Hay que reponer fuerzas para la segunda parte. Y ojito al pedazo de bocata que me he pedido. A ver si alguien adivina lo que me ha costado. No está mal. Por 10.50 me lo esperaba mejor. Pero bueno, no nos podemos quejar. Oficialmente empieza la segunda parte. En el Civitas Metropolitano. ¡Acaba de pasar! ¡Acaba de empezar la segunda parte y marca el Atlético! ¡No me ha dado tiempo ni a grabarlo! ¡Qué broma es esta, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡30 segundos! ¡Literalmente cómo han marcado! ¡No me ha dado tiempo ni a verlo! ¡Qué broma es esta! ¡No me ha dado tiempo ni a sentarme! ¡Que no he visto bien ni el gol! O sea, de repente, todo el mundo gritando y gol. Sin palabras. Empieza fuerte la segunda parte. Primer córner para el Madrid. En la segunda parte. Se viene el segundo. A ver el centro. ¡Ojo que la pone! Literalmente. Lamentable. El Atlético no para de llegar y llegar. Córner muy peligroso. Se viene el 4-1. No creo, no, no creo. Como esto sigue así, mi colega CH, que lleva la camiseta de Modric, se va a ir del estadio. ¡Vamos! ¡Vamos, Griezmann! ¡Otro! ¡Otro! ¡Gana! ¡Qué pasa hoy con el Atlético de Madrid, nos pone de cabeza! Estoy flipando, lo juro, eh. ¡Ojito Carleto, eh! Que se dispone a hacer cambios, eh. ¡Madre mía, qué flow que me lleva! ¡Ojito el Madrid, no me lo creo! Está llegando, eh. Se está poniendo muy interesante. ¡Ojito el córner! ¡Vamos, Toni Kroh, vamos, vamos! ¿Confías en tu hombre? Saca Toni Kroh, remata a Bellingham de cabeza. Acuérdate de eso. ¡Oye el pase en corto! ¡Oye el pase en corto! ¡Ojito! ¡Ahí lo tienes! ¡No ha rematado Bellingham, pero casi, chicos! ¿Qué pasa? No paran de quejarse, se están volviendo los otros los más del Atlético de Madrid. Griezmann, se coloca. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Qué locura de segunda parte! Está llegando mucho el Madrid, está llegando mucho el Atlético. Yo creo que un par de goles más. Van a ver sí o sí. ¿Ocasión peligrosa para el Madrid? ¡No me lo creo! ¿Cómo que resumen, tío? ¡Oh! ¡Bien o Blackman parando! ¡Vaya ocasión que ha tenido el Madrid, eh! Podría haber sido el 3-2 y no la consiguió marcar. Menos de 10 minutos. ¿Confías en la remontada? Confío. ¿Te has dado cuenta cómo Brahim está revolucionando el partido entero? Falta peligrosa. Atentos. ¿Se viene? ¡Ojito la centra! ¡Ay, qué bonito! ¡Fuera! ¡Se está liando demasiado! ¡Se está liando demasiado! ¡El estadio se está volviendo loco! ¡Hay pelea, señores! ¡Hay pelea! ¡Se están caventando los jugadores! ¡Oficialmente pita el árbitro! ¡El final del partido! ¡Se acabó el derbi! ¡3-1 fuera el Atlético de Madrid! ¡Qué barbaridad de partidos! ¡Qué barbaridad de experiencia! ¡No tiene sentido la que se ha liado! ¡Y Pop! ¡Tu colega del Madrid! ¡Ralladísimo! ¡Con ganas de querer irse a casa! ¡El flipao! Os prometo que acabo de llegar a casa y todavía no me creo lo que ha pasado cuando ha terminado el partido y es que sí, hemos tenido la oportunidad, el privilegio de conocer a algunos jugadores del Atlético de Madrid. ¡Uff! Es que de verdad que sigo flipando. Al primero que hemos conocido ha sido al grande de Griezmann. De verdad que un crack tanto dentro del campo como fuera. Y eso no es todo porque también hemos podido conocer a Koke y a Morata. Me ha hecho muchísimo ilusión. Los dos también súper, pero súper majos. Y atentos porque con el siguiente vais a flipar. Hemos podido conocer al Cholo. Felicidades por la victoria. Un placer enorme. Y de verdad me gustaría hacer una mención muy especial para darle las gracias a Juan Fran y a Pipo por darnos la oportunidad de cumplir este sueño. Y obviamente a todos vosotros que estáis ahí todos los días apoyando mis vídeos. De verdad muchísimas gracias. Sois los mejores. Gracias y gracias por hacer todo esto posible. Y ahora sí, hasta aquí esta aventura. Espero que os haya encantado el vídeo y todo lo que hemos hecho. Y no os olvidéis que hemos inaugurado un canal con todos los miembros de la Dream House. Y ya está disponible el primer vídeo. Y los más rápidos que vayáis a verlo hay sorpresas. Lo tenéis pulsando en el primer link de la descripción. ¿Serán un millón de euros? ¿Serías capaz de cerrar tu canal? Pregunta dura, ¿eh? ¿Cuál es el dinero total que has generado con tu marca de ropa? Cifras, ¿eh? Estamos hablando ya de cifras. ¿Cuánto dinero has generado en total con tu canal de YouTube? Yo creo que en total, en total desde que abrí el canal. Hostia, la has soltado, ¿eh? La has soltado y se ha ido, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. Pulsad en el primer link de la descripción que vais a flipar. ¡Gracias!